Salomo Brajá, bienvenidos y bienvenidos al estudio del Daphio Mía, hoy desde la Tashem vamos a estudiar la página 43 del tratado de Guitín. Empezamos seis líneas antes del final de la página anterior, dice Ibai Eleu, vamos a tener una pregunta que se hizo. Un siervo viene su amo y lo vende, pero no lo vende como siervo a otra persona, sino que vende la multa que recibiría este siervo en caso de que alguien lo dañe. Hemos visto, vamos a estudiar en Babacama, que un toro que cornea a un siervo y lo mata, entonces el amo del toro tiene que pagarle 30 monedas al amo del siervo. Entonces, ¿qué es lo que hace este amo del siervo? Le vende a otra persona por 30 monedas el derecho de cobrar esa multa. Ahora dice Mahur, Eno Mahur. Es decir, si lo vendió, no vendió nada. Entonces la multa le queda en manos del amo. ¿Por qué? Porque esa multa todavía no existe, no hay esa multa. Ibai Eleu, Rabimeir, dice, la pregunta es para Rabimeir. Rabimeir, ¿qué opina? Que de manera general una persona puede adquirir algo que todavía no existe en el mundo. Betibail de Rabanan. Y también existe una pregunta sobre esto, según la opinión de Rabanan, que dicen que no. Es decir, repetimos. Hay una discusión entre Rabimeir y Rabanan, y los sabios. ¿Una persona puede adquirir algo que todavía no existe en el mundo? Vamos a ver algún ejemplo ahora. Rabimeir dice sí, los sabios dicen que no. Entonces, para Rabimeir, este, si hemos dicho que no se puede vender la multa, que todavía no existe, porque todavía no mataron al siervo. Entonces, Rabimeir, que dice, sí se podría vender, pero dice que no. Y para Rabanan, que dicen que no se puede vender algo que no existe. Es verdad que no existe, pero vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Dice así. Vamos a preguntarle a Rabimeir. Pero de que cuando Rabimeir se refiere que la persona puede adquirir algo que todavía no existe físicamente en este mundo. Se refiere, por ejemplo, a las frutas de una palmera. Por ejemplo, dijimos los dátiles. Los dátiles de una palmera todavía no crecieron. Pero yo puedo coger y venir y decirle a una persona, oye, esta palmera me va a dar dátiles. Te los vendo cuando salgan. A eso se refiere Rabimeir, que la persona puede vender algo que todavía no existe en este mundo. Bien. De avide de atu. Porque normalmente esa palmera da dátiles. Entonces es algo que se va a encontrar que va a dar dátiles. A balajá. Pero aquí, en este caso. ¿Sí? Millemar. De Mingaj. ¿Quién te dice? ¿Quién te asegura? Que ese siervo va a ser corneado por un toro. ¿Sí? Veim. Dimselomar. Y si me quiere decir, ok, le corneó. Millemar. ¿Quién te va a decir que el dueño del toro va a tener que pagar? A lo mejor. Dima modé. A lo mejor el dueño del toro va a reconocer que es su culpa. Y como va a reconocer que es su culpa, queda exento de pagar. Entonces ahí tenemos las preguntas para Rabimeir. ¿Cuáles son las preguntas para Rabimeir? Para los sabios. Hasta ahora nos dijeron los sabios que la persona no puede adquirir algo que no existe en el mundo. Es la que compre los dekel, como por ejemplo las frutas de los dátiles de la palmera. De Ashtamihá litnehu. Porque en el momento de la venta todavía no están en el mundo. A Balajá. Pero aquí. Haka e Shor. Haka e Ebed. Aquí ya existe el toro. Y ya existe el ciervo. Lo único que falta es que se encuentren en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, ¿cuál sería la ley? Amar Rabi Abba dijo, Rabi Abba, Tashma, ven y escucha una prueba de la veredad. De que no se puede vender el Knaz, la multa. Dice así. Vilit Bait. Es decir, aquel que nació en la casa. Se refiere aquí a un ciervo. Entonces, tenemos dos tipos de ciervos, vamos a decir. Uno que es Miknath Keseh. Un ciervo que fue adquirido. Es decir, el amo pagó dinero para tener a esa persona como a su servicio. Y otro es un ciervo que nació dentro de la casa. Es decir, que los padres eran ciervos de este señor y tuvieron un hijo. Y ese hijo es ciervo. Entonces, nos dice así. El versículo dice, un cohen que adquiere a una persona con su dinero. Vilit Beto. Y los que nacieron en su casa, ellos comerán de su pan. Se refiere a los que están permitiendo, los que tienen permitido comer de la teruma. Entonces, dice Vilit Bait. ¿Para qué necesita decirme los que nacieron en la casa? Mata el mundo mar. ¿Qué me viene a enseñar? Im Kiñan Keseh Fogel. Si el que, el siervo que adquirió el cohen con su dinero, ya come de la teruma. Y el Id Bait, ese que nació, ya dentro de la casa del cohen. Lo conche que él no con mucha más razón que también va a comer de la teruma. Responde la verdad y dice, y Luquén, si es así. Yo también te podría decir a Iti Omer. Makiñan Keseh Fogel, que es igual que el que es adquirido por dinero por el cohen, Yeshbo Shave Keseh, tiene un valor económico. Entonces, Ogel y él come de la teruma. A Vilit Bait, entonces también el que nació en la casa. Que Yeshbo Shave Keseh, cuando tenga un valor económico, podrá comer de la teruma. Y como yo sé que a pesar de que no vale nada, puede comer de la teruma. Talmud Lomar, por eso dice el versículo. Y el Id Bait, el que nació en la casa. Es decir, en cualquier momento, incluso que todavía no haya sido establecido su valor. Y el Id Bait, el que nació en la casa. Que ya sea que tiene valor o que no tiene valor, puede comer de la teruma. Pero Kinyan Keseh, Yeshbo Shave Keseh Fogel en Bosh Shave Keseh. En Ogel, ¿qué voy a decir? Que solamente si ese que fue adquirido, si tiene todavía un valor económico, puede comer. Y si no, no puede comer. En Ogel, Talmud Lomar. Por eso dice el versículo. Kinyan Kaspó, Filit Beto, el adquirido por su dinero, el que nació en su casa. Es decir, los unió. Y Sohe Kesh. May el Id Bait, igual que el que nació en la casa. A pesar de que todavía no tiene un valor. Ogel puede comer. Af Kinyan Kaspó, también el que fue adquirido por dinero. Af Kinyan Kaspó, también el que fue adquirido por dinero. A pesar de que perdió todo su valor. Ogel puede comer de la teruma. Veis al Kadataj. Que si me vas a decir, Ebet Shemeharo Rabo Liknas Mahor. Que el siervo, que su amo vendió la indemnización que él recibiría. Y esa indemnización sí está vendida. Mi Ica. Ebet Delo. Misdaven Liknas. ¿Acaso no hay un siervo que no puede ser vendido? Aunque sea por un valor mínimo. Dice, la Gemara responde. Rechaza esto y dice. Efectivamente. Hay un siervo. Que a pesar. De que puede recibir. Multa. Pero todavía no. Tiene un valor para ser vendido. ¿Cuál es este siervo? Ica Ebet Terefa. Es un siervo que tiene una enfermedad. Terminal. Y que ya se sabe que va a morir. Y entonces no tiene valor. Lejaz de Kame. Le Mekam Kame. Ah, ok. No tiene ningún valor. Pero el siervo le va a poder servir al amo de todas formas. No lo puede vender. Pero sí que le puede ayudar en la casa. Dice. Bim Nubal. Umuke Shihin. No, estamos hablando de un siervo. Que está enfermo. Y que su enfermedad es una enfermedad que lo hace desagradable. ¿Sí? Que tiene sarna. Que tiene algún tipo de infección. Que a la vista no es. O que no puede estar con otras personas. Entonces ahí ese siervo puede cobrar la multa. Pero no le va a servir. No tiene un valor económico. Y vaya leo. Venimos a preguntar. Misho. Es el ciudadano de Begecio Ben Jorin. Una persona que es medio siervo y medio hombre libre. ¿Se Kidesh Bat Jorin que hizo Kiddushin o no mujer libre? Mahu. ¿Acaso recaen los Kiddushin o no recaen? Intim selomar si me quieres decir. Ben Israel. Se amar lebat Israel. Y tkatshi lehetzii. Un judío que le dice a otra judía. Cásate con mi mitad. Me kudeshet. Queda consagrada. De Hazia le kule. ¿Por qué? ¿Por qué ella puede realmente casarse con todo el hombre? Alohaz ya le kule. Pero si no puede casarse con todo él. Entonces diríamos que no. Veintim selomar. Y si me vas a decir. Ben Israel. Ame kadesh. Etzi isha. Un judío que casa a media mujer. Ename kudeshet. Esa mujer no está consagrada. De Shiger. Bekiñano. Porque dejó una parte sin hacerle Kiddushin. Veja. Entonces. Este medio siervo. Lo shiger de Kiñano. Él no dejó nada. Fuera de su Kiñán. Entonces. ¿Cuál sería la ley? Tashma. Ven y escucha. Hemit. Un toro mató. Alguien que es medio siervo. Medio hombre libre. Noten. Hetzik Nas. Le va a dar la mitad de la multa. Al dueño. Le rabó. De Hetzik Kofar. Y la mitad del valor. De esa vida que arrancó. Perdón. Leyo Shab a sus herederos. Veía Marta. Y si me dijiste. Kiedushab. Lav Kiddushin. Que en ese caso. Que. Que él es medio hombre. En ese caso. No tiene herederos. Porque sus Kiddushin no son Kiddushin. Yoshim Menale. ¿De dónde va a tener herederos? La llamada de Shazi dice no. Amar Rabada. Dijo Rabada. Baraba. El hijo de Abba. Que se asa o trefa. Es decir. La intención es. Shemashenemar. Beberaita Hemit. Que lo mató. Quiere decir. Que lo hizo trefa. Es decir. Lo hizo que tenga un daño. Que es terminal. O mayoshin. ¿Y quiénes son los herederos? Navshe. Se refiere a sí mismo. Él mismo va a heredar su parte. Amar Rabada. Dijo Rabada. Shetet. Shubot. Va a dar varias respuestas. Jada. De Yoshav. Katani. Una es que enseña que son los herederos. De Od. Y otra que se refiere al pago de el Kofar. Es decir. La indemnización por haberle causado un daño. Amar. El Kofar solamente se paga después de que murió. Y no cuando solamente quedó terminal. El Amar Rabada. ¿Qué dice Rabada? Dice. Es decir. Puede cobrar la mitad del Kofar. Con su mitad libre que tiene. Véenlo. Pero no recibe la mitad del Kofar. Porque todavía no murió. Amar Rabada dijo. Rabada. Igual que el que hace Kidushin a media mujer. No hace. La mujer no queda consagrada. Kaj. Hetzia. Shifcha. Ve Hetzia. Bathorin. Shinitkatsha. En Kidushia. Kidushin. De la misma manera una sirvienta. Cuya mitad fue consagrada para un hombre y la otra mitad no. No está consagrada del todo. Esos Kidushin no son Kidushin. Y así explicó. Darash Raba. Barrabuna. El hijo de Rabuna. De Shem. Shamekadesh. Hetzia. Enamekudeshet. Igual que el que consagra media mujer. Esa mujer no queda consagrada. Kaj. Hetzia. Shifcha. Ve Hetzia. Bathorin. Shinitkatsha. Enamekudeshet. Igualmente una mujer que es medio sierva y medio mujer libre. No queda consagrada. Amarle Ravgisda. El hijo de Ravgisda. Mirame a que eso se parece esto. ¿Acaso se parece medio sierva, medio libre a un hombre que consagra solamente la mitad de una mujer? Hatab. El que hace el Kidushin a media mujer. Shiger Bekiñano. Dejó una parte que sí podía hacerle Kidushin y no le hizo. Ajá. Pero aquí con la sirvienta. Lo Shiger Bekiñano no dejó nada. La parte que él podía hacerle Kidushin de esa mujer la hizo toda la parte. La otra parte de esa mujer es sierva. No le puede hacer Kidushin. Adar o Kim Raba Barrabuna. Entonces volvió Raba Barrabuna y estableció. Puso a su traductor para que vuelva a explicar esta laja. Vedarash. Y explicó. Es decir. Mahshelah. Dicen aquí los comentaristas. Es como se le llama a los Dibret Torah. Dice. Esta palabra de Torah está bajo tu mano. En Adam Omed al Dibret Torah. Es decir. Nadie. ¿Por qué Mishum? Por causa de que nadie puede estar parado delante de un Dibret Torah. Es decir. Ante la verdad de un Dibret Torah nadie puede oponerse con argumentos. A no ser que primero se haya equivocado en ellos. Es decir. ¿Cómo se aprende Torah? Equivocándose primero. Bien. Y a pesar de que dijeron que el que hace Kiddushin a media mujer no está Kiddushin. Pero una mujer que es medio sirviente y medio libre. Que le hicieron Kiddushin. Esos Kiddushins sí que son Kiddushin de verdad. ¿Maitama cuál es el motivo? Atam shi yerbe kiñano. Ahalo shi yerbe kiñano. ¿Por qué en un caso dejó una parte de la mujer que está permitida sin hacerle Kiddushin? Y en el otro caso. Todo lo que se le podía hacer Kiddushin a esta mujer se le hizo Kiddushin. Amar Rav Sheshit dijo Rav Sheshit. Igual que el que consagra a media mujer como esposa no hizo Kiddushin. Él dice no. Rav Sheshit está en desacuerdo. Dice no. Igual que para la mujer media mujer no vale. Para esta sirvienta que es medio sirvienta, medio mujer libre. No sirve tampoco Soskiddushin. Y si viene alguien a decirte, a susurrarte al oído. ¿Quién es esa esclava? Harufa que está medio liberada. Es aquella que es medio sierva y medio mujer libre. Hameor Hazal Ebed Ibrí que está casada con un siervo hebreo. que vemos aquí, Mizehit se entiende. Que sí que recae en los Kiddushin. Que se puede casar. Porque está escrito Amehor Hazal, la que está comprometida. Entonces tú vas a rechazar esta prueba. Hameor lo dile. Que la Shifjah Harufa se refiere a una sirvienta que está casada con un siervo hebreo. Que le está permitida. ¿Y acaso la sirvienta que no anita está prohibida? ¿Ela? Perdón, ¿se puede casar? No recaen. Los Kiddushin. El Amai y Tlach. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? May Meoresed. Igual que el hecho que decimos que, ¿qué significa que está casada? Meyujede. Es decir, que fue destinada. Es decir, esta mujer se va a casar con él. Cuando pueda. A Hanami. Entonces aquí también. May Meoresed. ¿Qué se refiere? Que está casada. Meyujede. Que está separada para él. Pero los Kiddushin no recaen todavía. Amai Ravgita dijo Ravgita. Medio siervo y medio mujer libre. Que se casó con Rubén. Y después de ello fue liberada totalmente. Y ahora volvió y se casó ahora con Simón. El hermano de Rubén. En la vida de Rubén. Y no se divorció de Rubén. Metu Shenehem. Ahora murieron los dos. Mi Yavemet le Levi. El Levi, el tercer hermano, le puede hacer Yivun. Ven, Ani Kore, Ba, Eshet Shenea Metin. Y ella no se considera la esposa de los dos que murieron antes. Ahora, vamos a explicar. Manav Shach. ¿Sí? De todas formas. Y Kiddushin de Rubén, Kiddushin. Si los Kiddushin de Rubén, el primero, fuesen realmente Kiddushin. Kiddushin de Simón. Los Kiddushin. Entonces los Kiddushin que hizo Simón. No son Kiddushin. No recaen. Veí Kiddushin de Simón. Son Kiddushin. Kiddushin de Rubén. La Kiddushin. Los que hizo Rubén al principio. No son Kiddushin. Irma, ahora sí fue dicho. Una mujer que es medio sierva y medio mujer libre. Que fue consagrada con Rubén. Y fue liberada. Y ahora fue y se casó nuevamente con Simón. Rabi Yosef Barjama. Amar Rabi Nachman. Dijo Rabi Yosef Barjama en nombre de Rabi Nachman. Es decir, en el momento en el que fue liberada. Saltaron los Kiddushin de Rubén. Desaparecieron. Rabi Yosef Barjama en nombre de Rabi Nachman. Rabi Yosef Barjama en nombre de Rabi Nachman. Gamru Kiddushin y Rubén. Es decir, dejaron. Perdieron su realidad. Dejaron de ser Kiddushin. Amar Rabi Yosef Barjama en nombre de Rabi Nachman. Es decir, mi punto de vista parece más lógico. Porque está escrito lo yu metu. Es decir, no morirán. ¿Por qué? ¿Eh? Quilohu pasa porque no fue liberada. Ahu pasa, pero si literalmente fue liberada. Yumetu, entonces ahí va a morir el que viene y está con esa mujer, que es una mujer casada. Amar le dijo, Abaye, Ultana de Berrabi Ismael, y según lo que se enseñó en el Ved Mirage de Berrabi Ismael, de Amar, que dijo, que hablamos de una sirvienta que está casada con un siervo hebreo. Y acaso, así también, con este diyuk, con esta puntualización, de Jijufsá y Umatu, acaso, si está liberada, morirá por tener una relación prohibida. El Amai, Itlach Lehmemar. Entonces, ¿qué me vas a responder? Dice, Jupasa, Behasdra, Benitkatshá. Es decir, fue liberada, después volvió a casarse. Entonces, ahí es cuando, por ese segundo marido, es cuando el que está con ella, tiene pena de muerte por estar con una mujer casada. Entonces, aquí también, es decir, que fue liberada, después volvió a ser sierva, y ahora volvió a ser consagrada. Amar Rabuna, dijo Rabuna Barquetina, Amar Rabi Yitzhak, dijo Rabuna Barquetina en nombre de Rabi Yitzhak. Masé Bishahat, ocurrió con una mujer, que era medio sierva y medio mujer libre. Y obligaron a su amo para hacerla libre totalmente. Entonces, ahora pregunta a la Gemara. Es decir, a priori, ¿qué man? ¿Cómo quién? ¿Según la opinión de quién? Es este Tana que dice que hay que liberarlo obligatoriamente. ¿Qué Rabi Yohanan Ben Beroká? Es como la opinión de Rabi Yohanan Ben Beroká, que dice, de Amar, es decir, sobre el hombre y la mujer, Uomer, dice, los bendijo Dios, y dijo, crecer, multiplicados, etc. Perú, Urbú, Milú, y llenar la tierra. Es decir, en plural. Incluso la mujer tuvo la obligación, tiene la obligación de hacer crecer y de reproducirse. Amar Rabnajman Barishak, y dijo Rabnajman Barishak, no necesitamos de establecer este versículo o esta opinión de esta Mishná como Rabi Yohanan Ben Beroká, Sheminag Efker Naguba. ¿Por qué? Porque estamos hablando, al contrario, de una mujer que era medio sierva y medio mujer libre. ¿Y el problema cuál era? Que se estaban comportando con ella como si fuese una mujer prostituta, y entonces estaba con todo el mundo sin ningún tipo de reparo, porque la veían como una sierva. ¿Bien? Muy bien, pasamos a la siguiente Mishná. Dice, a mujer Avdo le obdeco Javim, una persona que venda a su siervo a no judíos en la tierra de Israel, o le justa la Ares, o que lo venda afuera de la tierra de Israel, incluso a un judío. Yatzab en Jorim. El siervo sale libre. Es decir, que si el siervo se escapa, es libre y no necesita ni siquiera una carta de libertad. Dice la Gemara, Tanur Rabana, el Señor Nuestro Sábado, es una veredita. Ha mujer abdo le obdeco Javim, el que vende a su siervo a un idólatra. Yatzalejerut, el siervo sale en libertad, ¿sí? Porque ya no está aservido a su primer amo. Y necesita una carta de libertad del primer amo. Amar Rabana Shemom Ben Gamliel, dijo Amar Rabana Shemom Ben Gamliel, ¿de qué estamos hablando? Shalokatav Alav o no. Es decir, que no escribió en la venta el primer marido su documento. Es decir, que puso en el documento, si tú vienes a dejar de servir al otro, no tenemos nada entre tú y yo que estás libre. Abar Katav Alav o no, pero si le escribió, ¿sí? Zehu Shehruro, eso es su propia liberación. May o no, que es su o no, su tiempo. Amar Rabsheshet dijo, Rabsheshet, de Katav Lele escribió, de la siguiente manera, que Shetibraj, ni menos cuando te escapes de ese amo idólatra, él le dice que veja, yo ya no tengo nada que ver contigo, entonces, ¿qué quiere decir? Que le está diciendo que está libre. Tanur Rabana Nes, en nuestros sables, en una veredad. la va alab. Vino Obedko Javim. Es decir, alguien, el amo vino y pidió un préstamo de un no judío, poniendo de garantía a su siervo que Banshe Asá lo Obedko Javim Nimuzó y Atzale Herut. Dice, cuando vino el Obedko Javim, el idólatra, y le hizo Nimuzó, vamos a explicar ahora lo que es, el siervo sale en libertad. Dice, May Nimuzó, ¿qué es Nimuzó? Amar Rabuna, bariudá, dijo Rabuna, bariudá, Nashki. Es decir, le hizo, le puso un sello. Sabemos que antes la gente sellaba a sus siervos para que la gente supiese que era su siervo. Dice, cuando el idólatra le puso el sello a ese siervo, inmediatamente queda libre. Meti, Rabsheshet, tiene una pregunta a Rabsheshet. Ha'aricín, ve'ahí, 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 te bate'avot, ve'ovetko javim shemishken sadeu le'israel. Tenemos varios tipos de circunstancias. Uno es el aris. ¿Qué es el aris? Es una persona que está trabajando de enviado en nombre de otra persona el campo de un idólatra. Y recibe un pago por ese trabajo. De la misma manera, ha'jirot, es decir, un israel que recibe un campo para trabajarlo para el no judío a cambio de un salario fijo. El aris cobra en función de la producción. Este recibe un salario fijo. Y de la misma manera, es decir, arisébatea un idólatra que dejó como garantía un campo a un judío. A pesar de que ya le puso el idólatra a su sello, esos campos están exentos de separar los diezmos. Ve'is al cadáver que si vienes a pensar Nashki y que nimuzo se refiere al sello. ¿Acaso se pone sellos en un campo? El amar Rav Sheshet. Entonces, ¿qué dijo Rav Sheshet? Dice Zman, nimuzo significa el tiempo. Llegó el tiempo de cobrar. El no judío te prestó, tú pusiste garantía el siervo, llegó el tiempo de pagarle de vuelta, no pagaste, el siervo sale libre. Ahora, pregunta la cámara y dice, ¿en qué si es así? Kashiah Zman Zman tenemos un problema entre el tiempo en un lado y el tiempo en el otro lado. Dice, no hay problema, lo Kashiah. Ah, de mata Zimne, ah, de lo mata Zimne. Uno, estamos hablando que ya llegó el momento que habían fijado entre ellos que si no cobraba, entonces, el siervo sería de él. Ah, y la otra veredita del campo es cuando todavía no llegó el tiempo. Entonces, es así, Gavé Ebed de mata Zimne, sobre un siervo en el cual sí llegó el tiempo de cobrar. Si dije a Lememar, acaso necesitamos decir que sale en libertad, el aidi beidi, de lo mata Zimne. Entonces, tenemos que decir que en las dos vereditot todavía no llegó el tiempo de cobrar. Ve lo Kashiah y aún así no hay dificultad. Hale gufa, Hale pere. Uno le está dando el campo en sí mismo y otro le está dando los frutos del campo. Le iba a Etemai si quiere decir otra respuesta. Dice, uno es que el campo lo dejó como garantía, el otro es que el campo no lo dejó como garantía. Hasta aquí llega el DAF 43. Que tengamos un excelente día. Y es que ve inso.